La Cigarrona, la plumbia de los carnavales Allá, 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 échale esa voz Vengan a la cordión, vengan a la cordión Allá, allá, allá Dice bienvenido a Cuernavaca, Morelos Bajos de Xochitl, hoy y siempre Luis Pedro Perea La Cúper Para Sergio Échale esa voz ¿Cómo dice? La Cumbia de los carnavales Ya empieza a bailar la Miguela Allá, hijo dos Allá Oye, ¿cómo dice? Dice gracias a la Virgencita Morena Pedro Conga, hasta que me fuera Para mi haigada Triplayana De su papá Gavir Con mucho amor Sí, dime Mucho abrazo Ajá Esa noche mis cagados Desde Atataca Morelos Desde Atataca Morelos Hasta Chapita Toda la QS Toda la QS Toda la QS Mis cagados A tomarse esos traguitos Aunque lo vuelvan a enterrar ¿Cómo dice? A tomarse esos traguitos Aunque lo vuelvan a enterrar Suelta la QS Suelta la QS Ajá Ajá Ahí va para el Camilo El Juanito El famoso Cora Vámonos, vámonos Para los candidadores muchachos Oye, ¿cómo dice? Sí, sí, sí Ajá Cabroso Chunga Fresita Tachi Toda la Pobelliza Vaya los amores Fresita, chinga, tachi Toda la Pobelliza Es el pecatrizio de los ovnis Oye, ¿siempre? La QS Vaya los amores Sabroso Ahora el acordeón Allá Sabroso Eso no es una ola No es una marea El negado del cáncer Siempre la conga de Pedro Perea Sabroso Balcanuto El cacho Sonido de alivar Todo el barrio de la Asunción Peñón de los dueños Próximo mes de marzo del carnaval Toda la gente del sonido tibeta Sonido guayabita Échale a los amores Échale a los amores Báilame Sabroso Sabroso Sabroso, muchachos, los carnavales Ahora el acordeón Allá Baila los amores Suelta el acordeón Suelta el acordeón Allá Saludos esenciales a don Rodolfo Para el reno De parte de enroñas Vamos a empezar a bailar esta noche Esa noche para la empresa de los hermanos Alargo Para el sonido de alivar Ojo de pez morelos Vamos a empezar a bailar con la cumbia en los carnavales Allá Toda la gente de WCTP Viva la banda de Guerrero CLC Jimmy Gracie Jimmy de Piraña Show Logar Sakura El cabezas y el largo El diablo El rupio Mejor conocido como el abuelo Allá Sabroso Échale sabor Ya le quitaron la rueda al piso Para el bol El guacaco El chícharo La conga de corazón Lutos de la pastora Y Zafuán Aragón Atlánta y Oya Allá Para el club salsa Sabores y salsa Ganes Gerardo Chavas Guiones El títico Para Guadito Chucho y Eri Vámonos Tomarse esos traguitos Aunque lo vuelvan a enterrar ¿Cómo dice? Tomarse esos traguitos Aunque lo vuelvan a enterrar ¡Ajá! Dicenos somos mitos No somos leyendas Somos los reyes de la salsa Haciendo esto de presencia ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Ajá! Para los carnavales muchachos ¡Ajá! ¡Sabroso! Sabroso Para Guadito El Capito Colonia Oriente El Capito El Gacho Escaifa ¡Ajá! 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 ¡Ajá los amores! ¡Ajá los amores! ¡Ajá la corrión! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suéltela conmigo! ¡Ajá, ajá, ajá! Caidó Sonidos y Pao Para Sonidos y Pao Para Nayali Con todo su amor de Cezoso el Gaste Toda la vida ¡Ajá! ¡Paledubi Cezoso Mariana! Para sus hijos Sonidos de repente Noé Mendoza ¡Ajá, ajá! ¡Pinche piso, ya le di cuatro vueltas a la pisa! ¡Ajá, ajá! Eso me baila como los de Monterrey ¡Ajá, ajá! ¡Piiseras bien! ¡Ay, no! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! Sabroso, ya llego en la quirafa Bonito, ex a sex La cungue, la cungue